Primero que todo nos motivaron, nos convidaron a participar, a creer que se podía construir un Chile distinto, un Chile mejor y en el cual nosotros podíamos ser protagonistas de un cambio para mejorar la calidad de vida de las personas. Formamos un equipo extraordinario, fue una cosa con mucha mística, con mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Nos dimos cuenta que nuestro camino era un camino ligado al servicio público y sobre todo a hacer cosas para poder comprometernos a construir un país que sea un poquito mejor, un poco más justo, con más oportunidades para todo. Y en ese sentido, el programa y la fundación fue una escuela y el trabajo que hicimos en la municipalidad también fue sin duda algo que nos cambió, que probablemente nos conmovió en lo más profundo de nuestro corazón. Yo no estoy directamente trabajando en el servicio público, pero sigo ligado a las políticas públicas y eso justamente a partir de lo que descubrimos en estos años de trabajo en una municipalidad en los jóvenes servicios de Chile por medio de la fundación.